Pero a mí no me engaña, te digo que... parece una rosa de cuadernita pero... Mira Genofonte, si no quieres dormir en la regadera vas a dormir con los elfos domésticos hoy Hola amigos de Artulidas, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo en un martes de cápsulas de Malfoy para explicar dudas sobre el mundo mágico Fíjense que esta duda no me la mandaron pero me pareció interesante preguntárnoslo para el canal Como el título lo dice ¿Por qué no materia de defensa contra las artes oscuras enseñan a tratar mordeduras de hombres low? Ay Y a manejar o evitar otras criaturas peligrosas si ellos no hacen artes oscuras ¿Qué no las artes oscuras las hacen los magos tenebrosos? La respuesta sería más una deducción mía ya que, que yo sepa, nadie ha hablado al respecto como que todos lo dan por sentado mi deducción sería la siguiente porque no existe una materia que se llame como defenderse de las criaturas que nos hacen daño ya que la única otra materia que trata sobre criaturas está totalmente enfocada en los cuidados por lo que seguramente les pareció mejor englobar las criaturas y los magos peligrosos en una sola materia que sería la de artes oscuras y cuidado de criaturas mágicas sería solo para cuidar a las criaturas seguramente fue posible englobarlo todo con un buen plan de estudios para 7 años y solamente no incluyeron a las criaturas en el nombre me parece un buen cuestionamiento para esta cápsula corta cuéntenme en la sección de comentarios que opinan y si tienen dudas o han pensado en cosas similares eso sería todo por hoy hasta la próxima si les gustó el vídeo denos like manita arriba suscríbanse al canal y denle click a la campanita para que les informe cuando haya nuevo contenido y mientras tanto pueden aprovechar para ver nuestro viejo contenido además estamos estrenando la nueva función de membresías en que por un donativo mensual tan módico como ustedes lo decidan podrán acceder a contenido exclusivo del canal y sus integrantes pero no se olviden de que si no desean donar de todos modos podrán seguir disfrutando del contenido gratuito del canal como siempre y seguiremos añadiendo más y más ay pero mejor si donen si prefieren patrocinarnos por otros medios para seguir creando contenido pueden ayudarnos donando en patreon la página es www.patreon.com diagonal de artulias mágicas o invitarnos un café directamente por buy me a coffee no se olviden además de comprar artículos promocionales vinilos decorativos y regalos personalizados en personalizables cuyo virtuoso que es la empresa que subsidia este canal para que podamos seguir produciéndolo hasta luego no aguanté la tos hija nos estás aguantando para toser sí exacto dice Chris Arm que la iluminación le parece demasiado rosa sí a mí también yo también le estoy diciendo eso a mí también me pareció demasiado rosa es que les digo estamos en fase de construcción y ya teníamos mucho más dominado el de allá afuera pero pues también creo que aquí podemos tener como que un ambiente más yo siento que es mucho más privado aquí sí 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 porque aquí no se oye tanto que si pasa el panadero con el pan o sea cosas que estábamos grabando en otra parte de la casa y aquí es como más íntimo más privado este nos permite más horario si hay fiesta cerca no se oye tanto aún falta pero sí falta que que esté menos rosa porque me veo totalmente rosa poner el soundproofing y seguir haciendo pruebas pero bueno para esta primera versión beta o quizá alfa de estos de estos sets me parece que quedó bastante bien entonces llamaremos llamaremos estas cápsulas nuestro periodo rosa aunque se supone que es morado nuestro periodo rosa ay no se supone que es morado pero bueno pues también este de Laura que me hizo porque Geno no tiene tiempo para hacer nada pero aquí se pone a fabricarme regalitos era morado y quedó rosa sí también se ve casi rosa en pantalla se ve como blanco pero ok a ver sí es verdad en la pantalla se ve blanco pero se ve bonito eso y ¡Gracias!